A ver, si me permite, Miguel, estamos en vivo para el Perú. Miguel, ¿qué sensación del partido de hoy, Miguel, este tercer puesto que reeditan aquí en Masiche? Sí, muy sufrido. Luchamos hasta el final y eso se vio, por ahí el primer tiempo lo manejamos muy bien. En el segundo ellos salieron con todo, pero bueno, sabemos que hay que luchar hasta el minuto 90 y eso hicimos, y gracias a Dios en el último minuto se nos dio la oportunidad. Ahora, en lo personal, ¿cómo te sientes con este campeonato titular con la U, el tercer puesto de hoy, afianzado en la selección, la posibilidad de Brasil que está ahí? Muy contento, creo que ha sido un año muy bueno para mí, en lo personal, y eso me llena de felicidad. Creo que aprovechar al máximo las oportunidades que se me dio y bueno, ahora disfrutar de las vacaciones y analizar para lo que se viene. ¿Hay mucho que analizar sobre el tema de Brasil? ¿Es concreto ya para ti? No, yo creo que ya está casi cerrado, pero igual tengo que manejar alguna, analizar algunas propuestas que también tengo por ahí. Listo, gracias. La palabra de Miguel Trauco, compañeros. Casi cerrado, lo dijo el tema de ir a Flamengo la próxima temporada. Adelante ustedes.